Andrea Legarreta ha lucido varias minifaldas recientemente en su cuenta de Instagram y en el programa Hoy, y aunque ha recibido en su mayoría halagos, comentarios y subidos de tono y piropos, hay algunos comentarios que están destacando, la conductora ya contestó una vez que sin importar su edad vestirá lo que ella quiera, pero en redes, le han comentado que ya no está para usar minifalda en el programa, llamero no te pones falda eso déjalo para tu hija ya no tienes edad te ves chavaruca, lo cierto es que la conductora tiene quien salga en su defensa, pues varios fanáticos la defienden de cualquier comentario negativo que hagan otros. Me encanta su ropa señora. Punto. Legarreta a pesar de su edad se ve muy bien, te ves mucho mejor de falda corta. Esperan a que su amo indigente salga de hospital Lupillo Rivera le escribe otra vez en una publicación la conductora aparece con minifalda negra y botas altas cruzando una pierna, y los usuarios le están pidiendo a Lupillo Rivera que ya admita que es la famosa es su crush, pues le escribió, por favor ya no suba fotos. Así Andrea, los internautas reaccionaron, en su mayoría, con humor al ver que Lupillo le escribe sin el menor reparo, jajaja que Lupillo tan sincero, Lupillo babea por Andrea, jajaja le escribes como si fuera su apá, su abuelito jajaja que risa ya no más te faltó el mijita, déjala en paz dedicate a tu vida, al parecer ni Lupillo se salvó de los fanáticos que están al pendiente de lo que Andrea sube y la defienden de toda opinión.